Te han dicho alguna vez, y con esa mamá, ¿para qué juguetes? Oye, muñeca, te quiero bajar la luna. Oye, mi amor, pídeme lo que quieras. ¿Saben, hombres? No son piropos que a nosotras las mujeres nos gusten. Es más, nos dicen eso y lo que sentimos es, oh, oh, por ahí no es. Sentimos que tenemos que tener cuidado. Es más, muchísimas veces no le damos ni siquiera una segunda oportunidad de acercarse a nosotras. Así que ten cuidado con los piropos. Mejor regala halagos. Los halagos van muchísimo más profundo porque te exigen conocer a una persona. El piropo demuestra tu necesidad de acercarte a ella porque te gusta, porque te fascina, porque te encanta. Y estamos hablando de algo netamente físico. Así que si te conectas un poco más con esa persona, en lugar de darle piropos, vas a empezar a darle halagos, elogios. Y esos son muchísimo más inteligentes. Hola, mis amores. Y nuevamente por aquí. Tenía muchísimos deseos de hacer este video. Para mostrarles la diferencia entre piropo y halago. Piropo y elogio. ¿Alguna vez te han dicho ciertas cosas que tú dices, y este hombre por qué me salió con eso? Pues a mí sí. Y creo que a todas las mujeres nos ha sucedido. Algunas veces se pasan, déjenme decirles, de creativos. Y eso no es tan bueno. Por ejemplo, a mí me han dicho, estás más linda que un ternero recién parido. Y yo digo, ¿son de qué ese tipo de piropos? Hombres, es mucho más llenador. Te hace muchísimo más interesante hacer un elogio. Y la diferencia entre el elogio y el piropo, o el halago y el piropo, es que en el piropo siempre se antepone una necesidad tuya de admirar, de demostrar tu interés, pero un interés físico en primera instancia. Porque es lo primero que ven tus ojos. Para dar un piropo se requiere tiempo y se convierte en un halago. Porque ya no estás hablando de su cuerpo, de su cabello, de sus ojos, de su sonrisa, de sus pechos, de sus caderas, de su cintura. Estás hablando de algo mucho más profundo, de algo mucho más importante. Así que el halago toma tiempo, porque necesitas conocer un poquito más a esa persona. Y cuando lo logras y te conectas, dices cosas muy interesantes. Top 5. Evita elogiar a una mujer por sus atributos físicos. En lugar de acercarte a esa persona, va a alejarse de ti, te lo puedo garantizar. Preocúpate más bien por decirle, de manera honesta, porque eso es lo más importante de un halago, lo valiosa que es si ya la conoces un poco. Lo sorprendente de su personalidad, de su carácter, de su forma de desenvolverse, de su forma de ser. Dile que le encanta ver cómo interactúa con sus amigos, con las personas que tiene cerca. Y la conversación, si es real, tan interesante que puede sostener contigo o con cualquier persona. Ese es un halago mucho más duradero. Top número 4. No le hagas un piropo por la forma en que le entallas su vestido, por la forma en que camina y se le mueven las caderas. Evítalo. Es mejor que le hables de cosas honestas, de su sentido del humor, de la forma como escucha a los demás, de la forma como conversa contigo, de la forma en que es compasiva con otras personas, o de cómo luce esa camisa tan bella y que cuando sonríe se ve radiante. Son halagos muchísimo más interesantes que cuando simplemente das un piropo, alabando su parte física. Créeme que eso sobra. Y te repito, usualmente las mujeres salimos corriendo. Antes de entrar al top número 3, déjame decirte que los elogios deben ser sinceros. Deben nacer de tu corazón, de algo que ya conoces de esa persona. Regálate la oportunidad de conversar con ella, de tener varias citas, de tener varios encuentros en situaciones diferentes, con sus amigos, en lugares neutrales. Pero regálate la posibilidad de conocer a ese ser humano, para que cuando quieras reconocerle algo, lo hagas desde el fondo del corazón. No hay nada más lindo para una mujer que recibir un halago sincero, un halago de una persona que la empieza a conocer y le dice cosas asertivas, porque denota el interés que tienes por esa persona. Top número 3. Halágala porque es una persona importante para ti, porque has descubierto que te agrada su compañía, porque has descubierto que es una mujer con la que hacer planes es un encanto. Siempre sucede algo increíble, porque la pasas muy bien, porque te hace reír, porque tú la puedes hacer reír con facilidad. Créeme que el humor al comienzo de una situación donde te estás conociendo con otra persona es una de las llaves que más puertas te va a abrir. Aquí quiero recordarte algo muy importante, y es que a veces nos preocupamos por un objetivo, por una meta, y la establecemos. Y tal vez lo más valioso con lo que nos podemos encontrar es con el recorrido. Recuerda, disfrútalo, date la oportunidad de conocerla, dale la oportunidad de que te conozca y empieza a disfrutar de cosas simples de la vida. Ponle sentido del humor, no seas tan trascendental en esta primera etapa, sé más ligero, guárdate cosas en tu corazón mientras la conoces un poco más. Los resultados te pueden sorprender. Recuérdalo, lo importante aquí no es la meta, es el recorrido. Muchas veces llegamos a esa meta y decimos, ok, ya lo logré, ¿qué sigue? Así que disfruta el paso a paso. Eso nunca se te va a olvidar. Top número dos. Cuando la conozcas un poco más, háblale de lo orgulloso que te sientes por el trabajo que ella realiza, porque ya la vas a conocer un poco más y se va a conectar contigo desde su corazón y te va a decir en qué se ha esforzado tanto, por qué su esfuerzo, a quién se lo dedica, cuáles son sus sueños. Así que reconocele todo el esfuerzo maravilloso que está haciendo para poder salir adelante y construir un futuro mejor. Tú no te alcanzas a imaginar lo que es para una mujer sentirse escuchada y valorada por lo que ha venido construyendo, por sus sueños, por las metas que tiene a futuro. Nos sentimos tan bien con un hombre que nos escucha desde el corazón y que además nos reconoce el valor que tenemos para enfrentar las situaciones del día a día de la vida. Y antes de terminar este video, quiero mandarle un saludo muy especial a Walid por ser tan especial, por escribirme cosas tan bellas, por ser miembro de mi canal, por haberte suscrito desde hace mucho tiempo, por escribirme cosas cariñosas, respetuosas. Gracias, gracias, gracias. Top número uno. Bueno, cuando ya la conozcas un poco más, hayas tenido la posibilidad de salir con ella, de compartir en diferentes escenarios. Ahora, si le puedes decir que amas su compañía, que te encanta cómo se divierten, que te encanta cómo luce, cómo se descomplica en la vida, cómo disfruta cada segundo, cómo te regala alegría, cómo habla con esa pasión y ese encanto de las cosas que desea para su vida. Atrévete a decirle que se ve divina con ese vestido, que se ve hermosa con esos zapatos que eligió, que su estilo es increíblemente impecable y bello para cada ocasión. Ahora sí puedes decirle cosas más cercanas, puedes decirle que tiene unos ojos maravillosos, una luz increíble cada vez que sonríe. Sí, invéntate cosas profundas, pero que siempre nazcan de la honestidad, de un corazón sincero. No te alcanzas a imaginar cómo nos sentimos de bien las mujeres cuando tenemos a una persona enfrente que nos puede mirar a los ojos y decirnos cosas valiosas, interesantes e inteligentes. Puedes decirle cosas tan profundas como esta. Tu inteligencia sorprendente, tu magia, tu luz, me invita a superarme a mí mismo. Me encanta compartir contigo porque siento que voy pasos hacia adelante de mi camino de una forma más fácil y sencilla. Me inspiras profundamente. También quiero decirte que no es el lugar a donde la vayas a llevar, es hacer de un lugar un momento muy especial, imborrable. Hoy en día las mujeres somos independientes, tenemos una vida, nos gusta tener espacios para nosotras con nuestra familia, nuestras amigas, nuestros amigos, compañeros de trabajo, para hacer deporte. Así que la diferencia puede estar en hacer de cada espacio, de cada encuentro, un momento único e irrepetible. Como te digo, no es el dinero, no es el lugar, eres tú. Déjame decirte algo más. Obsérvala, escúchala. Tienes dos orejitas y una boca. Así que aprovecha, escúchala muy bien, para que cada vez que le vayas a dar un halago o un elogio, lo digas con conocimiento de causa. Es decir, si la escuchas, va a ser muy fácil decir, oye, qué bien que has logrado esto, oye, qué lindo hablas de tu familia, oye, cómo me gustaría compartir otro momento contigo, porque eres una gran conversadora, qué libro tan interesante el que me acabas de recomendar. Se ve que trasciendes la lectura, no solamente te quedas en el título, o en algunas reseñas del autor. Cuando escuchamos a otra persona, nos damos cuenta que tiene un mundo increíblemente maravilloso, y que muchas veces está dispuesta a regalarnos un espacio donde podamos empezar a ingresar, a conocer ese espacio. Y ese espacio usualmente es un lugar sagrado de vida, el mismo lugar sagrado de vida que muy seguramente has construido tú. Este video te invito a compartirlo, porque muy seguramente a alguno de tus amigos o a ti mismo te puede servir. Conocernos a nosotras las mujeres puede ser una experiencia maravillosa. Regálense la oportunidad de hacerlo, no solamente de conocernos en la parte física, en cómo lucimos, sino lo que tenemos en nuestro corazón, en el alma, a nivel espiritual que hemos construido. Cuando conoces a una persona de verdad, puedes halagarla desde el corazón, y puedes permitirle al universo que confabule, para que puedan disfrutar un trayecto largo. ¿Qué tan largo? No se sabe. Eso depende de ti. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Gracias, mis amores, por permitirme regalarles estos espacios, estos consejos, por permitirme hacer parte de su día a día. Gracias por compartir mis videos, gracias por darles like, por suscribirse, y por convertirse en miembros de mi canal. Besos, picos y apapachos. MWUAH! ¡Gracias!